Si percibís una beca del programa Progresar, ahora podés acceder al Plan Básico Universal. Con solo llamar a tu empresa proveedora de servicios, vas a poder contratar un servicio básico de telefonía móvil por solo 150 pesos, con mensajería ilimitada, 500 minutos libres para hablar y acceso libre a sitios educativos, gov.ar y edu.ar. Telefonía fija, 380 pesos por 300 minutos mensuales. Un servicio residencial de internet desde 700 pesos, con una velocidad entre 5 y 10 megas por segundo. Un servicio de televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020. La comunicación es tu derecho. Conocé más en argentina.gov.ar barra Plan Básico Universal. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.